Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a encapsular en semi permanente. Sígueme en Instagram como arroba de counas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Iniciaremos aplicando una base clara. Luego curaremos en la lámpara por 30 segundos. Al salir de la lámpara, el color tendrá una delgada capa de inhibición. Es de allí donde aprovecharemos para adherir nuestro glitter. Asegúrate que la base combine con tu glitter, es decir, si vas a aplicar un glitter azul, entonces el color de base deberá ser azul. Así acentuarás más el color. Ahora, con la ayuda de un pincel para glitter, tomaremos una pequeña cantidad y lo deslizaremos sobre toda la superficie de la uña. Así varias veces iremos tomando cantidad y luego vamos colocándolo sobre toda la superficie hasta llenar completamente nuestra uña. El glitter deberá quedar totalmente acostado y no deberá sentirse al tacto. Como puedes ver, lo estoy pegando de la capa de inhibición de la uña, así evitaré agregar más productos y que la uña se vea más gruesa. Siempre se verá más linda la uña si está más delgada en productos. Ahora, simplemente quitaremos el exceso de glitter que quede sobre ella y vamos a aplicar el top coat para proteger el glitter y que no se vaya a despegar. Luego llevaré a la lámpara por 30 segundos y de nuevo repetiré el proceso y aplicaré una nueva capa de top coat. Y listo, así se verá nuestro glitter completamente encapsulado. Ahora, cuando pases el dedo por encima, no deberás sentir ninguna textura. Quedará completamente lisa y plana. Recuerda dejarme saber en los comentarios cuál de las técnicas de encapsulado te ha gustado más. Esta es la primera. Ahora vamos con el segundo encapsulado. En esta encapsulada haremos un degradado con glitter. Para hacerlo aplicaré un color de base. Tú aplica el que más te guste. Después curaré por 30 segundos y elegiré un glitter. En este caso yo elegí este holográfico que va muy bien con ese azul. Ahora con el pincel de glitter voy a empezar o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como tú quieras, a degradar. Simplemente tomé una pequeña cantidad y muy suavemente lo puse en la parte de arriba y lo fui degradando hacia abajo. Luego haré más presión y bajaré hasta abajo, abajo, hasta que ya haya colocado todos los glitter. En la parte donde yo no quiero que quede puedo retirar con cualquier dotting o cualquier elemento que no sea cortopunzante y puedo quitar los glitter que no quiero que queden en mi uña. Una vez que haya terminado y que esté como yo quiero, entonces aplicaré el top coat y llevaré a la lámpara por 30 segundos. Asegúrate que cuando gires tu uña y la veas de lado no se vea nada, pero nada realzado y que quede muy lisa la uña. Así veremos que está bien encapsulada. Este es nuestro segundo encapsulado y ya tenemos una uña degradada con glitter. Ahora vámonos con nuestro tercer encapsulado. En este aplicaremos una base clara y luego curaremos en la lámpara de nuevo. Igualmente repetiremos el proceso. Este es el procedimiento que haremos para aplicar glitter sobre un área específica de la uña. Primero matificaremos la uña y llevaremos a la lámpara a su secado. Ahora con la ayuda del mismo color de base o el color que tú elijas, haremos la línea del francés. E inmediatamente llevaremos a la lámpara. Ahora elige el glitter que más te gusta y ayudándonos con el pincel de glitter tomaremos una pequeña cantidad y lo aplicaremos sobre toda la superficie de la uña. Recuerda que la uña está matificada y que simplemente hicimos el francés con color. El glitter solo tendrá herencia en la parte del francés que es donde tiene la capa de inhibición. El resto de la uña no se pegará como puedes ver. Una vez yo ya tenga el francés como quiero y con la cantidad de glitter que quiero, entonces simplemente vamos a aplicar el top coat sobre toda la superficie de la uña. Igualmente curaremos en la lámpara por 30 segundos. Como siempre que encapsulamos, entonces repetiremos el proceso. Ahora vamos a decorar rápidamente con painting gel, el pincel liner y el pincel de detalle de lujo. Gracias por ver el video. Una vez terminemos el diseño, entonces curaremos en la lámpara de nuevo por 30 segundos. Y este es nuestro tercer diseño y es un encapsulado en una área específica de la uña. Iniciaremos nuestro cuarto encapsulado. Aplicaremos el color y después de llevar a la lámpara y repetir su proceso, aplicaremos base. Ya que vamos a colocar un glitter de un grosor un poco mayor, así vamos a asegurar su adherencia. Llevamos primero la lámpara para que no quede demasiado líquido y luego con la capa de inhibición alta que tiene la base y la ayuda del pincel de glitter vamos a empezar a colocar la cantidad que desees sobre la uña. Así se va a adherir mucho más fácil los glitter tanto pequeños como grandes. Luego, cuando yo ya los tenga ubicados en la uña, voy a llevar de nuevo a la lámpara para que se termine de secar completamente la base y se dieran mucho más fácil. Antes le voy a pasar el dedo sobre toda la superficie para acostar los glitter más gruesos. Cuando salga de la lámpara, entonces voy a aplicar de nuevo la base sobre toda la superficie. Pueden haber algunos glitter que estén todavía sueltos. Te voy a asegurarme de que no se vayan a pasar a la parte superior donde está limpia completamente la uña. Finalmente, aplicaremos el top coat y llevaremos a la lámpara. Y este es nuestro encapsulado con base semi-permanente. Igualmente, deberás fijarte que quede completamente lisa la uña y que no vayan a quedar glitter estorbando sobre la superficie. Y continuamos con nuestro quinto encapsulado. En este caso, vamos a encapsular elementos decorativos mucho más grandes y más gruesos. Entonces, vamos a aplicar dos capas del color de base y luego de llevar a la lámpara, entonces aplicaremos el gel de construcción con la ayuda de un pincel de gel. Lo aplicaremos sobre toda la superficie de la uña. Asegúrate que sea una delgada capa. En esta uña agregaré diferentes elementos decorativos para que veas todo lo que puedes hacer y que la uña quede completamente plana. Primero, voy a agregar algunos glitter y de los más delgaditos. Y para hacerlo, voy a ayudarme de un pincel plano y lo voy a dejar caer sobre la parte inferior de la uña, espolvoreándolo para que quede como un pequeño degradado. Recuerda que no he llevado a la lámpara en ningún momento. Ahora voy a tomar algunos glitters mucho más grandes, estos glitters de Aleluya de colores, y voy a ubicarlos estratégicamente para asegurarme que los más gruesos queden en la parte central de la uña y los más pequeños en los laterales. Así se verá mucho mejor. Una vez que ya los tenga ubicados, entonces voy a pasar a escoger otro tipo de elementos decorativos y los voy a colocar en otra parte de la uña. También voy a agregar unos pequeños corazones, entonces simplemente los coloco donde quiera. Una vez terminemos, entonces curaremos en la lámpara para fijarlos y luego aplicaremos una capa adicional de gel de construcción para encapsular todos estos elementos decorativos. Asegúrate que sea una capa delgada y que además cubra toda la decoración. Una vez se auto-nivele, entonces curaremos en la lámpara por 60 segundos. Ahora, cuando termine su curado, entonces nos aseguraremos de que todo se haya cubierto totalmente y estamos listas para aplicar el top coat. Ahora llevaremos a la lámpara para su curado. Recuerda que este es el encapsulado número quinto para elementos decorativos más gruesos. Ahora vamos con nuestro sexto y último encapsulado, donde vamos a combinar las diferentes técnicas que vimos anteriormente. Primero vamos a aplicar un color de base y vamos a repetir el proceso de curado de la lámpara. Ahora vamos a matificar la uña. Después vamos a hacer un francés con la ayuda de la base. En este caso estoy utilizando base y no esmalte como lo hice anteriormente porque voy a aplicar un glitter mucho más grueso. Entonces necesito que se fijen muy bien. Sin llevarlo a la lámpara, entonces voy a dejar caer el glitter sobre la superficie de la uña y él se va a pegar sobre el gel húmedo, la base húmeda que aplicamos anteriormente. Cuando yo ya tenga todo cubierto, todo el francés, entonces voy a llevar a curar en la lámpara. Ahora que ya curamos, entonces puedo pasar mi cepillo y estará listo el francés. Miren que tienen elementos decorativos más gruesos y más delgados. Entonces, ahora vamos a agregar el vidrio quebrado, pero como no quiero agregar demasiadas tapas de gel sobre la uña, entonces voy a tomar una pequeña cantidad con el dotting tool y lo voy a aplicar solo donde quiero que vayan estos elementos decorativos. Luego comenzaré a pegar uno por uno y lo iré ubicando en el área deseada. Una vez tengamos el vidrio quebrado ubicado, entonces curaremos en la lámpara de nuevo. Ahora sí, es el momento de encapsular y vamos a agregar una delgada capa de gel de construcción sobre toda la superficie de la uña. Luego de salir de la lámpara, entonces aplicaremos el top coat y de nuevo llevaremos a la lámpara. Ahora terminaremos decorando ayudándonos del painting gel y el pincel liner y de detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte a mi canal, darle me gusta y visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso para todas. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!